Jugar al fútbol, dibujar, jugar a la compu, jugar a la play y no sé a qué más. Pero yo quiero que me hables un poco más del fútbol. ¿Qué es jugar al fútbol? ¿Por qué les gusta tanto a los varones jugar al fútbol? No gusta tan jugar. Estoy pensando. Algo nos pasa, pero no sé qué. Los delanteros que tenés que meter goles, intentar meter goles, defensores que tenés que defender el arco, medio campista. Igual todos pueden meter goles, hasta el arquero. Un poco más de fútbol. Porque me gusta hacer deporte. Una pedazada. Una vez atajé, me gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!